8 de octubre del 2021, hoy es viernes, hoy es día de antojos, unos taquitos de cantina hechos en casa, de pollo, fritos en mantequita de puerco, acompañadas de un escabeche de verduras con cueritos y chile habanero, y ahí salió, por eso está así la vasijita, estaba llena. Bueno, pues, es una falla, acompañado de un mezcalito, un mezcalito cortesía de León Guerrero, a través de Guerra Especias, los taquitos de pollo, pues, tienen su correspondiente lechuguita fresca, tomate fresco, cebolla morada, y el escabeche, se ven bien, huelen bien, ustedes gustan, es viernes, hay que tener cuidado, hay que seguir cuidándose, viernes, un brindis, nada más uno, no hay que exagerar, es para alegrar el alma un poco. Bien, pues, igual que ayer, este es un, es un video muy corto, que muestran lo que son mis comidas del día, sencillas, sin complicaciones, sin cosas extrañas, o raras, comidas que todo el mundo podemos hacer, yo no soy chef, soy cocinero por afición, porque me gusta cocinar, e invento todos los días este escabeche, se me ocurrió apenas hoy en la mañana, los cueritos están cocidos en agua primero, fue una especie, y luego una pequeña refreída en manteca de puerco al servir. Bien, pues, como ya les había mencionado, ustedes gustan, que tengan un muy buen provecho, disfruten el buen fin de semana, cuídense, hay que estar atentos a la salud. Buen provecho.